Saludos cordiales a todos los que os juntáis con nosotros alrededor de los micrófonos y los auriculares para escuchar nuestras charlas para mentes inquietas, para gente que quiere saber más, que quiere aprender y que quiere escuchar voces autorizadas que vienen a hablar de lo que saben y que saben de lo que hablan. Hoy viene a hablar con nosotros un experto en temas de audio de alta gama. Hemos recurrido al mejor, no nos conformábamos con menos y hemos llamado a Vertex de la web auricular.org, que ya solo el dominio dice lo importantes que son, lo profesionales que son y el tiempo que llevan en esto. Y le hemos pedido que venga a explicarnos un poco de qué va esto del audio de gama alta, de los dispositivos de gama alta, por qué valen tantísimo dinero. Un poco que nos abra una ventana a este mundo que nosotros, que siempre nos acusan a los usuarios de productos de Apple de que lo que compramos es muy caro y que está sobrevalorado, pues que nos explique un poco este otro mundo que planea, que vuela por encima de nosotros y que la mayor parte de las veces sabemos que existe porque nos lo han contado, pero no hemos tenido nunca contacto con alguien que lo viva con la intensidad con la que Vertex lo vive y lo cuenta. Vamos a estar también hoy aquí acompañándonos Juan Agrelo, que como sabéis es colaborador habitual de FACMAC. Así que ya sin más, les presento, les introduzco a los dos. Hola Vertex, hola Juan, ¿qué tal estáis? Hola, buenas tardes. Hola, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy encantado del invitado que tenemos y del tema del que vamos a hablar porque yo creo que tenemos muchas cosas que aprender, sobre todo de alguien que sabe tanto del tema. Para mí esto es un placer estar con nosotros. Es la primera vez que hago algo de este tipo y bueno, pues las experiencias siempre son buenas y compartir y demás. Bueno, de momento suena bien, ¿no? A ver, a ver. Además, lo bueno es que en este caso tienes un público entregado. Nuestros conocimientos son tan escasos que todo lo que nos cuentes nos va a sonar muy rico, a aprender cosas que no sabíamos. Entonces, vamos a ver, por poner sobre la mesa, cuando se habla de auriculares o de cascos o también pueden ser altavoces, entiendo, de alta gama, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues en ese caso nos estamos refiriendo a dispositivos I-Fi o High Fidelity. Más o menos el High Fidelity viene a ser una norma de calidad y bueno, en este tipo de equipos de audio lo que se busca es una distracción mínima. ¿Hay alguna norma sobre el tema de lo que se llama el I-Fi? Tradicionalmente que diga, pues, esto es I-Fi, esto no. Bueno, yo os cuento un poquito de su historia. Digamos que en 1973 el Instituto Alemán de Normas DIN 45500 cuáles deberían ser los requerimientos mínimos exigidos a un equipo de sonido, con tal de considerarlo, digamos, de alta calidad. Algunos de estos parámetros importantes, pues, son la respuesta en su frecuencia o hercios que llegan a alcanzarlo y el ruido o la distorsión provocada por el equipo. Entonces, si supera, digamos, este estándar, esta norma de calidad, es entonces cuando se le puede poner la etiqueta, digamos, de audio I-Fi, ¿no? Y, pero, ¿en el mundo real se respeta esa etiqueta de que esto es I-Fi o se usa así, los fabricantes lo ponen siendo mentira? También como una herramienta que tienen, sí, sí, por supuesto. O sea, sobre todo cuando vemos productos chinos, ¿no? También que... O sea, que diga I-Fi no quiere decir... Mucho que dudar a veces de sus normativas y controles de calidad. O sea, que algo veamos que dice que es I-Fi no quiere decir que haya sido certificado por nadie ni que tenga una garantía de que cumple esa calidad de sonido esperada. A ver, debería ser así, debería ser así, pero, claro, no tenemos la seguridad. ¿Y eso es algo que no se sabe hasta que no se prueba? ¿O hay algo en el paquete o en la caja que debamos buscar para saber esto es I-Fi? Dice que es I-Fi y además lo es. A ver, los que nos podemos fiar son de grandes marcas como Sennheiser, AKG, ¿no? Los grandes clásicos, digamos, de auriculares de toda la vida. Y ya cuando acudimos a AliExpress, por ejemplo, a comprar auriculares es cuando empezamos a desconfiar, ¿no? Entramos en terreno pantanoso, ¿no? Sí. Ahí nos podemos encontrar los auriculares de la Renfe, ¿no? Desde luego que veréis la pegatina de Hi-Res y demás, de I-Fi, etcétera, pero para saber qué tipo de certificación han pasado. O sea que realmente tú te fías más o menos sin poder probarlo, más que nada porque la marca te da una garantía, un prestigio. Bueno, eso sería a lo mejor en el momento de compra, pero luego ya cuando te lo pones y bueno, cuando tienes unos oídos muy entrenados, ¿no? Que has probado muchos auriculares y demás, los contrastas con otros, pues sabes el nivel que puede llegar a tener ese auricular en cuanto a oído. Entonces, aquí lo que podemos decir es que para empezar en este tema, a lo que hay que hacer es acudir a internet, ver críticas y ver revisiones y hacerte una idea de un producto que… O sea, no puedes ir alegremente a un gran almacén, comprarte uno que te digan. También puedes buscar también la frecuencia de respuesta de ese auricular, porque a lo mejor alguien se ha tomado la molestia de tomar esa frecuencia de respuesta y bueno, pues por lo que nos cuenta la gráfica, pues también podemos llegar a averiguar, ¿no? Si estamos ante un producto Hi-Res o… Bueno, a ver, Hi-Res estoy confundiendo yo mismo términos, porque Hi-Res se entiende por, digamos, por los archivos de música que tienen una tasa de muestro alta, ¿no? Y el Hi-Fi, pues como hemos comentado, es esa normativa, ¿no? Ya. Ya, ya, ya. Entonces, por eso te digo que ir a un gran almacén y decir, oiga, denme unos auriculares Hi-Fi, eso puede ocurrir que te coloquen un limón con una diadema y te digan, toma, esto suena fenomenal. Sí, porque… O sea, primero es mejor documentarse e ir a algo que sabes que ya te dicen que es bueno, que no aventurarte sin idea. Hombre, siempre lo mejor, siempre lo mejor, porque no solo el asegurarnos que cumple, digamos, con esta normativa, sino que ese perfil va a ser el adecuado también para nosotros, porque ya nos metemos en otros temas ya de gustos, ¿no? Porque perfiles hay muchos, hay perfiles en V que son más bajistas, digamos. A ver, ya tienes, explícanos qué es un perfil en V. Hay otros más planos. ¿Un perfil en V? Pues un perfil en V es un auricular que tiene el renunce en las frecuencias bajas y en las altas. Y digamos que en los medios, la zona media queda más empotrada, como zona de voces y algunos instrumentos. Y eso entiendo que es adecuado para cierto tipo de música, ¿correcto? Claro, por ejemplo, la más evidente sería la electrónica, música electrónica, que se basa mucho en graves, o incluso el rap, ¿no? También, que tiene mucha base de grave. Por ejemplo, una respuesta más plana, que es más lineal, en donde todas las frecuencias, las bajas, medias y altas, digamos que están en la misma línea, es lo que más se usa en estudio, ¿no? Para grabación, por ejemplo. Porque digamos que sería lo más fiel a lo original, ¿no? Que no le estás potenciando nada ni le estás bajando nada. No estás, en la terminología que usamos, pues se dice que no estás coloreando ese sonido. Digamos que, como tú bien dices, pues sí, tendríamos una respuesta más natural de esa grabación. Claro, luego cada uno se la modifica ajustando su equipo de reproducción, ¿no? Oye, me gustan más los graves, pues le subo los graves. Sí, lo puedes ecualizar, pero ya entramos ahí en otros dos temas, como es la distorsión. Ya. Porque hay auriculares que a lo mejor le suben mucho los graves, ecualizando, y empieza a distorsionar. Entonces, quiero dar un paso atrás, antes de entrar en todos estos detalles. Sí. Cuando, a veces, se asocia a que escuchar, usar auriculares es algo que es para ir por la calle. O, como mucho, para trabajar en una oficina donde hay más gente y no... y quieres oír tu propia música. Para, si estás tú solo en casa, tiene... o sea, ¿los auriculares se utilizan como sistema para escuchar una música y disfrutarla? ¿O para eso hay que recurrir a los altavoces tradicionales y no tener auriculares? Cuéntame un poquito. A ver, no sé por dónde empiezo. Bueno, lo que mejor sonido te va a dar, o más realista, digamos, va a ser, desde luego, un buen equipo de altavoces. Muchos recurrimos a los auriculares por no molestar al vecino, no molestar a la familia o al compañero, si estamos en el trabajo, ¿no? Entonces, es una forma más personal, ¿no? De escuchar la música más íntima. ¿Pero puedes llegar a escucharlo igual de bien o es muy difícil? Eh... pues depende. Depende de lo que estés dispuesto a gastar. Depende. Pues sí, hay equipos que son muy... la verdad que son muy buenos de auriculares. Lo que pasa es que llegar al nivel de las cajas o unos altavoces buenos, pues es con una buena sala bien... Con buena acústica. Sí, con buena acústica, bien equilibrada, etcétera, y demás. Pues es complicado, es complicado. O sea, yo pondría siempre las cajas por delante de los auriculares. Vale, y entonces sí tiene sentido el auricular más, pues para esas situaciones, ¿no? Que te estás moviendo, que te estás trabajando, que estás con gente que no quieres molestar... Exacto, es una manera de escuchar música más personal, ¿no? Más íntimo, como os decía. ¿El sonido que más se diferencia de usar unos auriculares a usar algunos altavoces? ¿Qué podríamos decir? ¿El sentir los graves, quizás? ¿El golpeteo? No, sobre todo quizás la escena, lo que es la espacialidad, lo que te crea, o sea, lo más difícil de los auriculares, digamos, que es crear ese entorno virtual, digamos, de profundidad de sala, de acústica... No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, sí, tenemos un problema, sí tenemos... Claro, por eso es que hay que diferenciar muy bien una cosa es lo que puede dar el dispositivo y otra cosa es lo que tú puedes oír. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, y con la edad vamos perdiendo también facultades auditivas, ¿no? Bueno, en las frecuencias altas. Has puesto como ejemplo el oído, que es el último elemento de la cadena, pero aquí también juega mucha importancia el primer elemento, que es el sonido de dónde sale, ¿no? La fuente de sonido. Sí, por supuesto, por supuesto. La fuente de sonido, el archivo, antes que la fuente, ¿no? Porque luego es la fuente la que coge ese archivo, ¿no? Para enviarlo al auriculo. Sí, la que lo reproduce, sí. Entonces, no sé, si queréis que hablemos un poquito de formato. No, pero antes que estabas hablando de auriculares, quería... tenía una duda. ¿Hay auriculares pequeñitos que los metes en el oído? ¿Hay auriculares que te tapan el oído? ¿Hay auriculares... no sé si los grandes son los que se llaman cascos? ¿Qué tipos de auriculares hay? A ver, pues empezando por los pequeñitos que mencionabas, están los In-Air o IEM, que es In-Air Monitor. Pues son, digamos, los que más se están evolucionando últimamente, porque, digamos, de aquí a unos años atrás, lo único que teníamos eran los denominados AirBuds. Estos típicos de Sennheiser, con los que íbamos con los Wallman, ¿no? O de Sony. ¿Pero son que te tapan todo a la oreja o no? Estos que tienen la fumilla y no sé si... Sí, sí, sí. Bueno, pues luego entramos luego en los intrauditivos, que ya son los que tienen la punta de silicona y se introducen en nuestro oído y producen un sellado que nos aníslan también del exterior. Y, bueno, esto en cuanto a los más pequeños, luego los más grandes, pues tenemos los auriculares de toda la vida, cunaurales, el círculo oral, el olor de diadema, que se puede decir también. Son los que nos cubren toda la oreja. O sea, la oreja queda... O sea, los oídos nos quedan dentro de lo que es la copa, de la copa del auricular, ¿no? ¿Toda la oreja entera queda dentro? Sí. Ajá. Bueno, digamos que está formado un todo con la espuma, ¿no? Con la almohadilla que rodea el... No sé cómo se llama, transductor o lo que sea que tenga ahí. Sí, el transductor o driver, sí, lo has dicho bien. Y luego, ¿has dicho como que había dos tipos de estos así más grandes? Sí, a ver, estos son los supraurales y luego tenemos los circunaurales. O no sé si lo estoy diciendo bien, perdonadme, porque a veces me lío y digo hasta yo mismo con tanta terminología que tiene el audio. Si esto es para que nuestros oyentes luego puedan ir parlando por ahí, para que comprendan que no es fácil. Está el overhead, que es, digamos, por encima del oído. Y ese, digamos, que no nos cubre todo el oído. O sea, se posiciona encima de la oreja, ¿no? Y de todos estos que hemos visto, porque hemos visto unos que se ponen en el oído, que no se meten dentro. Luego están los iner, que se meten dentro del oído. Y aquas, sí, que son conocidos como ervas. Los iner, que son los que se meten dentro del oído. Con las almohadillas de goma. Luego tenemos estos que acabas de decir, que se ponen encima de las orejas, pero que no cubren la oreja. O sea, no dejan la oreja dentro. Y luego, entiendo que son los más grandes, que cubren y dejan la oreja totalmente dentro. ¿Cuáles son los mejores para cada...? O sea, ¿para qué uso es bueno una cosa? ¿Para qué uso es bueno el otro? Los que preferimos, los que nos consideramos audiófilos y demás, pues suelen ser los que nos cubren la oreja entera. Y son los más grandes, ¿no? Nos queda la oreja dentro. Lo primero, por motivar de comodidad. Suelen ser, por lo general, salvo rosas excepciones, en algunos modelos suelen ser más cómodos. Y los traductores también suelen ser más grandes, también. Suelen ser más grandes la copa. ¿Son más cómodos o también hay diferencia, además, en el sonido? ¿O el sonido, más o menos, lo consiguen por igual? Al ser el driver más grande, no siempre es una norma, pero vamos, al ser más grande, pues te ofrece un mejor sonido. Seguramente te ofrezca una mejor escena, está bien. Y te va a resultar más cómodo. Porque no te va a presionar, digamos, lo que es la oreja, ¿no? Al estar rodeando, digamos, el oído, sin llegar a tocarlo. Ahí ya entran otros factores también, como ya es la ergonomía, el peso, la comodidad o la dureza de las piezas para regularse y adaptarse al cráneo, etc. Por supuesto, sí, hay un montón de variables. Yo ahí tengo un tema muy importante. Ahora con el teletrabajo, tenemos los auriculares, estos con micrófono, para estar haciendo videoconferencias o audios todo el día. Entonces, en invierno, muy bien. Pero ahora ha llegado el verano, se te calientan las orejas. ¿Qué hacemos contra el calor este de los auriculares? En verano es horrible, la verdad. Vale, no es una cosa de que sean malos. Entonces, lo mejor suelen ser los INER. Vale, vale, pues ahí he llegado. Es decir, son los que te dejan respirar toda la oreja, digamos. Claro, claro, claro. Vale, vale, pues por ahí yo iba. Yo me daba por ahí, o digo, a los que a lo mejor estoy utilizando unos auriculares malos y los buenos refrescan y todo. Y luego estaría la discusión. Normalmente se entiende que lo bueno va con cable. Y si es inalámbrico, ya no es tan bueno o es más de aficionado. ¿Eso es así? ¿Ha cambiado en los últimos tiempos? ¿O si se prevé que al final se va a imponer el inalámbrico? ¿O el cable? ¿O al final el cable es el amo y señor? Hombre, el cable a día de hoy sigue siendo el amo y señor, pero la tecnología cada vez nos está acercando más al sonido con cable. Seguramente si hiciéramos una prueba ciegas con el mejor auricular que haya con cable y el mejor auricular que haya inalámbrico, pues a lo mejor no seríamos capaces, o sea, cuando se dice acercas, quiere decir que no sabes qué te estás poniendo en ese momento. Entonces a lo mejor eres incapaz de decir si está con cable o sin cable. ¿Los auriculares sin cable? Son pequeños detalles, tienes que tener un oído muy entrenado, quizás conocer muy bien los dos auriculares, el que tiene el cable y el que no tiene el cable, para llegar a discernir, ¿no? Y sobre todo también... La tecnología, la verdad, que ha avanzado mucho. Y sobre todo también, lo que decíamos, tener un archivo de sonido original muy muy bueno para que esos matices que te hacen... puedas llegar a distinguirlos, porque si no partes de un archivo muy bueno, a lo mejor no hay diferencia entre el cable y el inalámbrico. Sí, bueno, lo de los archivos también es que es otro tema también de conversación, aparte de los auriculares, porque está muy asociado, digamos, el formato, por ejemplo, lowless, que no tiene pérdida, no te va a asegurar, por ejemplo, que la pista vaya a tener la máxima calidad. O sea, lo primero, tenemos que irnos para atrás también y irnos a la grabación de estudio. Porque si la grabación de estudio es una castaña, por más o high-rate que tenga el archivo, sea un archivo flag o app o lo que sea, pues va a seguir siendo una castaña. No sé si me entendéis. Claro, que estás grabando... O sea, tienes un archivo de muchísima calidad que ocupa muchos megas, pero está grabando un sonido malo, entonces, por muy buena que sea la grabación, va a ser de un sonido malo. Sí, por supuesto. Bueno, es muy bueno que sea el formato. Si la grabación de estudio ha sido mala, pues... Claro, yo creo que una manera fácil de entenderla es, por muy caros que sean los auriculares que te pongan, si estás oyendo una copia pirata de un concierto, no va a sonar mejor, por mucho auricular que te pongas en la oreja, porque es una copia pirata de un concierto. Si no es mala, por mucho que lo comprimas o no lo comprimas, no dejes un archivo en bruto como WAF, te va a dar lo mismo. Pero si la pista es buena, por supuesto que cuanto mejor sea el formato de que te compres, más macices vas a sacarlo, menos va a esconder o comprimir. Pero la música que te compras, que se supone que viene de estudio, habrá estudios mejores y estudios peores, pero la que tú compras que viene de estudio, ¿esa se puede considerar que siempre viene bastante bien? ¿O aún así tú te has encontrado que hay diferencias? ¿Con la misma pista o...? No, no, me refiero que el hecho de comprar una pista, o sea, comprar la canción, que se supone que viene directamente del estudio, sea al final el estudio que sea, ¿suele tener una calidad muy buena o incluso pistas compradas te puedes encontrar que hay estudios que lo hacen peor y hay estudios que lo hacen mejor? Sí, por supuesto, como todo. Cada estudio tendrá su calidad, su producción, etc. ¿Y es perceptible? O sea, ¿lo notas? Sí lo puede llegar a notar, claro. Lo puedes llegar a notar por distorsión o por carencias en algún rango. Yo, por ejemplo, es que esto no es una ciencia exacta. Tú puedas ver y decir, bueno, este álbum va a sonar bien. Hasta que no lo escuchas, pues no lo sabes tampoco. También es verdad que hay bases de datos en Internet. Si queréis, luego os paso un enlace por si lo queréis compartir con los lectores, por supuesto. Es una base de datos que reúne, yo creo que la gran mayoría de álbumes que se van publicando y si no lo van haciendo con el tiempo, en donde digamos que en esta base de datos lo que nos dicen es el DR, que es el rango dinámico al que fue grabada esa pista o ese álbum. Entonces, el rango dinámico este, cuanto mayor es, mejor es la grabación. Claro, eso es a lo que lo grabaron en el estudio. Exacto. Porque por mucho, claro, si en el estudio lo grabaron con un rango dinámico tal y tú lo intentas convertir en algo mayor, pues no vas a mejorarlo. Claro. Si era una maqueta... Y luego sabéis que de muchos álbumes también hay distintas ediciones, ¿no? A lo mejor la de Japón, la de Estados Unidos y demás. En esta base de datos también te dicen cuál es mejor. Por el formato de compresión que han utilizado para cada mercado a la hora de generar el CD o el MP3 o el FLAC. Ajá, porque claro, quizás corre mucho por ahí o incluso en versión pirata, pues archivos de mucha calidad, pero al final están grabados por un usuario en su casa a partir de un disco de vinilo o lo que sea, pero no por el hecho de que venga un disco de vinilo y tenga mucha frecuencia de muestreo o mucha tasa de bits, significa que está muy bien grabado. Sí, claro. Si pasa por más manos, pues a saber qué sale de ahí, ¿no? Claro. Simplemente nos tiene que llenar de ilusión o llenar los ojos el archivo, el formato del archivo. Exacto, exacto. Mira, si muchas veces puede sonar mejor un MP3 que un WAV o un FLAC, que depende de la fuente, del origen de donde se ha tomado, o sea, de esa grabación de estudio, digamos, que si es muy buena, si tú haces un MP3 de 192 kbps, pues puede sonar increíblemente bien. No hace falta irnos a lo mejor a formatos con mayor resolución o menor pérdida. ¿Y el tema de los auriculares inalámbricos que estaba comentando antes, Al? ¿El auricular inalámbrico es sinónimo de Bluetooth o hay otras tecnologías? Comúnmente es Bluetooth. También los iWareless van por Wi-Fi, pero vamos, comúnmente es Bluetooth porque la mayoría de dispositivos que utilizamos en tránsito son los smartphones o dApps, que son los digital players, que también se usan mucho entre los aficionados, y el más recurrido pues es el Bluetooth. Ahora yo es con el que más familiarizado estoy. De hecho, ahora estoy mirando mi colección y estoy pensando si tengo algo con wireless y me parece que no. Ya, antes de empezar a grabarnos, hablabas de un nuevo formato que había supuesto un gran avance en este tipo de transmisiones inalámbricas. ¿Te importa contárnoslo ahora en On The Record? Sí, sí, por supuesto. Bueno, todos estamos familiarizados con los comunes, digamos, a ver si lo digo bien, HPX y demás. Esos son formatos de transmisión de información por Bluetooth, ¿verdad? Sí, sí. El aptX, el AAC, que no sé si el AAC es común en otros dispositivos o solo lo usa Apple. No, también lo usan dispositivos Android. Lo que pasa es que Android, por ejemplo, tiene un mayor abanico, digamos, de formatos. Y, bueno, siempre vas a usar el mejor o el más alto, ¿no? Digamos. El que te va a determinar lo que uses, al fin y al cabo, o sea, el que te va a limitar luego va a ser el auricular, ¿no? El tipo de tecnología que sea capaz de manejar. Claro, porque al final el teléfono o la fuente soporta tres formatos o cuatro y el auricular soporta otros tres o cuatro. Pero al final hay que elegir el que sea, coincida en los dos lados, claro. Claro, y más alto. Normalmente eso es automático, ¿no lo hace el usuario o sí lo elige el usuario? Normalmente suele ser automático. Y este formato que nos decías antes, que estaba hablando ahora Alf, ¿cómo se llama este nuevo formato? Sí, es uno que supera, digamos, al aptX HD, que era el considerado más alto hasta el momento. Y es el formato este, pues lleva ya un tiempo, se llama LDAC, que es de Sony. Y me alcanza unos 990 kilobytes por segundo, si no me equivoco. Pero esto ya está implementado, no es teórico, ya está en la calle. No, no, ya está, sí, sí, lleva ya un tiempo. Lleva ya un tiempo y no solo en dispositivos Sony, y no en todos los Sony. O sea, hay algunos Sony que lo implementan y luego es una tecnología que, digamos, que también licencian a terceras compañías. ¿Tú, para tu uso, cable o inalámbrico? Para ti. Pues depende. Tienes los dos, ¿no? Sí, sí, tengo los dos. Y si voy por la calle, prefiero inalámbrico, la verdad. Por la molestia del cable y todo eso. Claro, no andas con el engorro. Además, suele ser también una... Cuando vas por la calle, puedes ir yendo a tu trabajo, paseando al perro, lo que sea. Pues en ese momento tienes una escuchaba más despreocupada. O sea, no prestas tanto atención a los matices de la música. Simplemente disfrutas de ella, ¿no? Tienes banda sonora. Es la banda sonora de tu vida, la que vas oyendo. Pues eso, vas disfrutando de ella. En casa, ya más tranquilo y demás, pues a lo mejor sí que te gusta diseccionar un poco más la música, ¿no? Analizarla y... ¿Y ahí te cambias los auriculares y te pones los de cable? Claro, ahí me pongo los de cable. Ya. A mí, antes de pasar a las preguntas propias de Apple, me gustaría introducir un poco de salseo y preguntarte, oye, de los dispositivos, de los productos que te mandan para que revises en la web auricular.org, ¿cuál ha sido el más caro que te han mandado? ¿Más caro? Sí, en el que dices, ah, la venga. Pues no sé, no sabré deciros. Pero, al menos, no sé si es más caro, pero es que estamos aquí hablando de auriculares buenos y tal, pero no tengo ni idea, ¿cuánto valen unos auriculares buenos? ¿20 euros? ¿200? ¿2.000? Lo que te quieras gastar. A ver, a ver, a ver, tienes algo así. El límite de tu cartera. Buenecito. A ver, se empieza a considerar ya gama alta, digamos, muy alta, premium ya, auriculares de los 1.000 euros para arriba. ¿2.000, has dicho? 1.000, 1.000. Ah, 1.000. 1.000 euros, pero los tienes de 2.000 también. Ajá, y eso es solo que empieza a ser buenecito, ¿eh? No estamos hablando de los mejores. No, estamos hablando ya de los mejores, sí. Sí, sí, estamos hablando de los mejores. Ya de los 1.000 para arriba ya estamos hablando de los mejores. ¿Y de qué marcas estamos hablando? ¿Cómo se llaman esas marcas? Pues la verdad que hay muchas. Si vamos a auriculares completos, tenemos Sennheiser con el HD800 o HD800S, que es de los más laureados, digamos, ¿no? Y luego tenemos marcas americanas como Audis, AKG también. No sé, luego hay marcas pues muy asociadas a una determinada tecnología, ¿no? También. Audis, por ejemplo, está muy asociado a los magnéticos planares, ¿no? A los que tienen un transductor magnético planar. En dinámico, por ejemplo, un driver dinámico, pues la verdad que el HD800, como hemos mencionado, es una auricula que es una pasada. ¿Y son auriculares? También te tiene que ajustar su perfil, claro, es como todo. ¿Son auriculares de cable? ¿Son inalámbricos? Sí, no, son de cable todos. Son de cable. La verdad que la gama esta, muy premium, son de cable. Bueno, y tú has probado, voy a meter aquí el dedito, ¿has probado los de Apple, los AirPods Max? No, los únicos que he probado, los últimos, mejor dicho, que he probado fueron los, a ver si lo diré bien, porque últimamente estoy un poquito descolgado de Apple. Bueno, Apple no tiene mucha variedad, entonces debe ser poco. ¿El AirPods? ¿El AirPods Pro? Los AirPods, el 2, la segunda generación, me parece. ¿No eran los que tenían almohadilla? No, sí, sí tenían almohadilla. Entonces eran los Pro. Vale, pues eran los Pro entonces. Vale, 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 vale. ¿Y qué opinión tienes después de usar tantos auriculares de tantos tipos y tener el oído tan fino? ¿Qué opinión tienes de esos auriculares? Vamos, me parecieron decentes, pero como todo lo de Apple me parecieron caros. O sea, creo que considero que hay opciones, mejores opciones, por ese precio. Pero todavía tiene que atuchar un poquito más, creo yo, en audio. Ya, ya, ya. Y luego otra cosa que he visto navegando por tu web, vamos, por la web en la que eres responsable junto con Mateo BCN, es que además hay otro abanico muy grande de otro tipo de cacharritos que se añaden a los auriculares, que no es todo auriculares, ¿no? Sí, sí, en el blog hablamos, o sea, nuestra temática principal son los auriculares y luego, pues, todos sus accesorios o añadidos, ¿no? Que, pues, como pueden ser los DAB, ¿no? O amplificadores. ¿Los DAB, has dicho? Sí. DAB, digital audio player. Vale, y cuéntanoslo para los oyentes, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues, un digital audio player es un iPod, por ejemplo. Ya. Vamos, es el cacharrito que te convierte un archivo en música, ¿no? Exacto. Vale. Y dedicado exclusivamente a eso, a audio. Vale, o sea, como el iPod original, que era un aparato solo para escuchar música. Claro, claro, sí, sí, todo empezó con eso. Algo desde vemos a Apple, la verdad. Oye. Yo veo uno en su DAB y la verdad que era una maravilla en su momento. ¿Tú usas sonido almacenado en tu propio dispositivo, en tu propio reproductor, como estamos hablando? O streaming. ¿Qué te gusta? Las dos cosas. Las dos cosas. Con comodidad suele ser más cómodo el streaming, por supuesto. Porque no tienes que estar ahí subiendo los archivos y demás. ¿Y qué servicio de streaming te gusta? ¿O has probado varios o te parecen más o menos iguales? Pues mira, utilizo principalmente Spotify. He probado también Tidal, pero vamos, Spotify es el que más me gusta quizás por la gran variedad que tiene de música, ¿no? Sin embargo, precisamente Tidal es el que se pone como referencia porque se ha decantado por la mayor calidad, ¿no? O sea, por ir a archivos sin compresión y todo eso. Sí, porque tiene el Tidal Master, que es el que da más calidad. Y también tiene MQA, me parece, sí. Pero, ¿al final notas la diferencia claramente o se parecía mucho? En algunos álbumes sí que se nota un poquito. El tipo de comprensión que utiliza una plataforma y otra, la verdad. O sea, Tidal, por lo general, va a tener mejor sonido. Pero yo entiendo que usas Spotify... La diferencia abismal y es en algunos álbumes, no en todos. Entiendo que usas Spotify cuando vas por la calle, como decíamos, despreocupado, atento más a que no te atropelle un coche. Sí, exacto. Cuando puedes, que a lo que está sonando en ese momento. Pero me imagino que cuando llegas a tu casa y te calzas los auriculares de gama alta cableados, me imagino que ahí tirarás de tus propios archivos. Sí, sí, así es. Así es, sí, tengo varios discos duros con mucha música almacenada. Sí, claro. Ajá. ¿Y qué te parece ahora estos cambios? Porque, por ejemplo, Spotify había anunciado que iba a pasarse a sonido sin pérdidas. Todavía no lo ha lanzado. Pero bueno, debe estar ahí a punto. Apple ya lo ha anunciado, aunque aún no ha salido, pero también debe estar a punto. ¿Qué te parece este cambio? No, me parece muy bien, claro. Por supuesto, porque, como os decía, he llegado en algunos álbumes que sí que se nota un poco. De pérdida. No en todos, pero en algunos sí se nota. Y seguro que con ese cambio, bueno, pues en esos álbumes concretos seguro que mejorarán. Bueno, me imagino que si ahora ya empieza Apple con el sonido sin pérdida, tendrás que probarlo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también te hace falta un dispositivo, Apple. O sea, Apple, lo único que le veo malo, porque me parece una fantástica marca, es que sea un ecosistema tan cerrado. Bueno, ahora están poniendo muchos servicios también disponibles en Android. Por ejemplo, el otro día anunciaban que el Apple TV ya estaba para telés Android. Apple TV está para LG. Sí, sí. Pues mirad, me parece estupendo que se empiezan a abrir un poquito contenido. Y creo que también está la aplicación de Apple Music también para Android, creo recordar. Pero no tengo Android para probarlo. Y el otro punto del que ha hecho gala Apple, aparte de la música sin pérdida, la alta resolución, es el tema del audio espacial, el Dolby Atmos. ¿Qué percepción tienes tú de eso? No sé si has llegado a probar música en estos formatos espaciales. La verdad que lo he probado mucho. Porque me suele gustar la música cuando la escucho sin floritura, digamos. O sea, cómo fue grabada originalmente. Pero por curiosidad sí lo he probado. Y la verdad que los primeros momentos son muy wow, digamos. O sea, sorprendente, la verdad. ¿Lo has probado con auriculares o lo has probado con equipos 5.1 de casa o teater de estos de casa de ver películas? Sí, con todo. Con todo, con auriculares y 5.1. ¿Y es una experiencia similar o se nota mucha diferencia de unos a otros? Bueno, la diferencia es, pues, como comentábamos, ¿no? Cuando hemos empezado este podcast, cuando hemos empezado a hablar de altavoces, ¿no? Respecto a auriculares, mucho mejor con altavoces. A mí me gusta más con altavoces. O sea, te notas más... Te nota más la sala, ¿no? La dimensión, la profundidad, etc. Pero con auriculares, pese a tener dos altavoces, ¿está conseguido? ¿Consiguen buenos...? Está bastante conseguido, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mucho mejor que hace un tiempo, la verdad. Porque eso era... No sé si le llamaban... No sé, sonido 8D o... No recuerdo bien qué nombres le... Sí, el 8D me parece que es un nombre, ¿no? Que le dieron hace muchos años. Bueno, dicen que una parte de toda esta historia pasa por volver a grabar o hacer grabaciones nuevas donde ya se graba cada instrumento, cada parte, en una posición del espacio. O sea, que digamos, no tanto como re-adaptar lo que ya hay grabado, sino de hacer grabaciones nuevas. Sí, de hacer grabaciones nuevas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, porque al final lo otro es una virtualización, ¿no? Digamos. Sí, como una película grabada en alta definición y convertirla a 4K artificialmente, ¿no? Claro, o el Dolby, ¿no? Por ejemplo, que no llega a ser... O el Dolby respecto al DTS, ¿no? Digamos, por ejemplo, que el Dolby es una virtualización también, ¿no? Bueno, pues entonces tendremos que volver a hablar contigo dentro de unas semanas. A ver, cuando queráis. A ver si has probado los cambios de Apple Music, a ver qué sensación te da. Estaba, mira, mientras estábamos hablando, está buscando en la Play Store y sí que estoy viendo la aplicación de Apple Music. Bueno, pues creo que te da dos meses de antes o tres. Mira, la probaré entonces. Sí, bueno, todavía no está el audio este de alta, o sea, sin pérdidas, ni está el audio espacial, pero yo me imagino que a lo mejor el lunes ya lo sacan, ¿no? O sea... Yo creo que para completar la ecuación nos falta preguntarle a Vertex qué tipo de música escucha, cuál es su música preferida. Bueno, pues soy muy melómano. La verdad que me suele gustar casi todo, pero vamos, mi preferida suele ser la más moderna. O sea, me gusta mucho la electrónica, todos sus géneros, o casi todos. También me gusta mucho el rock, el pop, el jazz, menos la ópera. Me gusta todo. Y el reggaetón tampoco me gusta. Ah, bien, ya. Acabo de sentir alivio. Ópera y reggaetón están muy cerca el uno del otro. Con eso no puedo. Acabo de sentir alivio, porque si te gustaba todo menos la ópera, pero dejabas dentro el reggaetón... Estaba ya a punto de sudar. Bueno, pues lamentablemente hemos llegado al final de este viaje a la alta fidelidad que hemos realizado con Vertex, que ha tenido la diferencia de acercarse hoy a compartir con nosotros lo que es su pasión, que es la alta fidelidad. Ya le hemos cogido el carnet de baile para que nos reserve otro cuando el audio espacial y la audio sin pérdidas esté disponible en la iTunes Music Store o en la tienda de iTunes. Y esperamos que a vosotros también os haya interesado asomarnos a este mundo de los auriculares de alta gama. Otro día hablaremos de los altavoces y de las cajas de música, etc. Porque yo creo que muchas veces estamos tan metidos en nuestro universo Apple que se nos olvida que hay otras realidades, que hay gente que lo vive de otra manera y que no dejamos de estar en un segmento de mercado muy concreto al cual se dirige Apple. Y que hay gente que se gasta más de 600 euros en unos auriculares, ¿eh? Los tienes hasta 60.000 euros. ¡Madre mía! Pero si ya serán con incrustaciones de Swarovski y la diadema de oro y eso. ¿Te viene un Tesla de regalo? Sí, casi, 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 porque es un Sennheiser también, lo que pasa es que es muy exclusivo. Este modelo en concreto es de los 60.000 euros y el amplificador es con mármol y, bueno, en la leche. Ese es el que usas tú cuando vas a pasar al perro, ¿no? Sí, ya me gustaría tenerlo. Eso te viene con un coche de regalo, un Tesla o algo así, seguramente. Sí, para que vaya juego con el mármol. Pues nada, amigos, aquí os dejamos. Esperamos que os haya interesado y nos escuchamos de nuevo muy pronto con nuevos temas interesantes. Un saludo cordial y hasta ahora.